Yo me preguntaba para dónde se va el talento, el talento de Juan Gabriel que falleció, ¿verdad? Pero un día desperté y desperté con la maravillosa voz de Juan Gabriel. De repente cantaba y cantaba igual, no sé por qué, ¿qué pasó? Para la muestra, un botón. Y dice, hola, ¿qué tal mis amores? Y dice así. ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. De veras, mis amores, yo reencarneé en este chaparrito hermoso. En este chaparrito hermoso que están viendo en pantalla, reencarneé. Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Y me nunca, 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 nunca había tomado ni menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. A ver, los quiero mucho, mis amores. Bye.